¡Hola! Bienvenido al manual estudiante de Canaway. En este video te mostraré cómo acceder a las grabaciones de tus clases. Ve al buscador y escribe canaway.com Una vez que te cargue la página principal, ve al botón de entrar que se encuentra en la parte superior derecha de la página y le das clic. Ahora completa tu dirección de correo y contraseña para acceder a tu cuenta de Canaway. El siguiente paso es darle clic al botón de Mis cursos. Donde encontrarás la lista de cursos en los que estás inscrito en Canaway. En este ejemplo nos hemos inscrito en el curso de inglés general nivel básico 2. Haz clic en el botón celeste Start. ¡Listo! ¡Habrás ingresado! Para acceder a las grabaciones de tus clases, desplázate hacia abajo hasta la sección de Grabaciones de lecciones de Zoom y haz clic a la enlace. Una vez cargada la página, podrás visualizar una carpeta con todas las grabaciones que se suben al día siguiente de cada sesión. Recuerda que tendrás acceso a este material por un máximo de 3 meses. Te aconsejamos descargarlo si crees que lo necesitarás más adelante. ¡Espero que este video te haya ayudado! Canaway Academy, educación canadiense a tu alcance.